Fueron mis lágrimas De día y por las noches Mi alma derrame Mi corazón está seguro Tú eres mi esperanza y mi luz Jamás Mi Dios se olvidó de mí Su mano de poder Está cerca de mí En las largas ruides Con la tempestad Jamás Mi Dios se olvidó de mí Mi Dios se olvidó de mí Mi alma está batida Pero aún en ti esperaré Mientras mis enemigos me apretan Mientras mis enemigos me apretan Su mano de poder Está cerca de mí Está cerca de mí Jamás Jamás Mi Dios se olvidó de mí Jamás Jamás No 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 Gracias.